Si eres los santos que están movidas, ¿a qué la pasión te da? No vosotros la presión te trajo con nosotros, por mis enturas de... Y es lo que no se detiene cuando el cambio y la clave nos quiere desconser. Y es lo que no se detiene cuando el cambio y la clave nos da confrontación a la opresión. Nunca pagaremos, nunca pagaremos, nunca pagaremos. ¡Venda! Y es lo que no es vuelta! ¡Gracias!